Mi vida está llena de oportunidades, se ha construido a partir de oportunidades y fue una oportunidad más maravillosa que me permite dar voz y representar a un sinnúmero de mujeres y eso es maravilloso, sencillamente maravilloso. Realmente a todas, a siete mujeres las amo, de todas aprendí, de todas me he construido a Ginette Trujillo y con lo positivo, con lo negativo que hayan tenido que vivir estas mujeres, las amo a todas por igual, definitivamente. Amo a Ginette Trujillo que es la mujer de hoy, entonces creo que soy una mujer con un corazón tan grande que no tengo preferencias por nadie y todas me caben en el corazón.